El índice nacional de precios al consumidor para bebidas y alimentos refleja que en Quintana Roo se han registrado los precios más bajos de la canasta básica en los supermercados de Cancún específicamente. De acuerdo con la Procuraduría Federal de Consumidor, el índice nacional de precios al consumidor se encuentra en una tendencia a la baja, es por eso que la canasta básica está ligeramente más barata. Los 24 productos que forman la canasta básica son aceite, arroz, azúcar, bistec de res, cebolla, chile serrano, chuleta, frijol, huevo, jabón, jitomate, limón, manzana, melón, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo, tortilla, zanahoria, leche y atún. Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz son los estados que conforman la zona sur del país. En esta área, la Profeco documento que es oría de hiper en Quintana Roo es el establecimiento en donde la canasta básica está más barata. Después están las tiendas Chedragui de Campeche en donde los productos los encontramos en $950 pesos. Por otro lado, Yucatán es el estado con los precios más elevados. En la central de abastos el precio es de $1,079 pesos por la canasta básica. Informo para Nutrición, Pepe Holguín.